Si tienes sujetadores como esto en tu casa, quédate conmigo, porque te enseñaré unas cuantas maneras de cómo lo puedes aprovechar. Así que mira el video completo, porque no te podrás imaginar todo lo que puedes hacer con ellos. Número 1. Te sirve como sujetador de cortina de baño. Cuando pases por esa situación de que los ganchos de tu cortina de baño se rompen, solo tienes que utilizar estos sujetadores. Introducelo en el agujero de la cortina de baño y luego enganchalos en el tubo. Esta es una solución muy fácil y práctica, sobre todo en esos momentos en donde necesitas darte una ducha y que la cortina funcione correctamente. Número 2. Con estos sujetadores de plástico, puedes hacer un llavero y recoger todas esas llaves que tienes tiradas. Simplemente reúne las llaves, introduce el sujetador en sus huecos y de esa manera todas tus llaves quedarán organizadas. Corta el extremo sobrante del sujetador y listo. Se verá muy bien y es una solución muy rápida. Número 3. Organiza tus trapeadores, escoba o recogedor de basura. Introduce los sujetadores en las mangas de estos utensilios y de esa manera se te hará más fácil organizar y colgar cada uno de estos utensilios de limpieza. Y en especial cuando los mangos son de este tipo y no se logran sujetar a los ganchos del organizador. Número 4. Asegura tu equipaje o maletas. De esta simple manera, cualquier persona puede abrir tu equipaje sin que te des cuenta, sacar tus pertenencias y luego volver a cerrarlo aunque este tenga candado. Pero la solución a este problema la tienes en tus manos. Con un sujetador lo vas a colocar de la siguiente manera en tu maleta y eso la protegerá o te darás cuenta de inmediato si abrieron tu equipaje. Número 5. Repara la cremallera provisionalmente de tus bolsos, pantalones jean, equipaje o algún otro. Simplemente introduce un sujetador en la cremallera rota y corta el extremo. De esta manera, solucionarás este problema de la cremallera provisionalmente. Número 6. Mantén tus cables ordenados. Si tienes los cables del teléfono, el televisor y otros equipos electrónicos juntos, una buena manera para mantenerlos en orden es utilizando varios sujetadores. Fíjate en el ejemplo de este video para que aprendas esta simple forma de cómo organizar tus cables. Se verá bastante estético y te evitarás ese enredo que se crean con los cables. Número 7. Protector de gavetas. Si quieres evitar que los más pequeños de la casa abran las gavetas, gabinetes o despensas de la cocina, una forma práctica de hacerlo es utilizando este sujetador. Asegúralas de esta manera y evitarás incluso que los más pequeños tengan algún accidente en sus manos al cerrar estas puertas. Ahora me gustaría que me digas en los comentarios cuál de estos trucos fue tu preferido. Y en una calificación del 0 al 10, déjame saber qué puntuación nos das. Dale like a este video, compártelo con todos tus amigos y nos vemos en un próximo. Hasta luego y que Dios te bendiga.